Número 2 Concernos Ahí en un ganchate que jodió el... en Puerto. Por eso voy a probarlo. Claro, la gente que lo ve por Internet. La ilusión en mi historia fue la introducción Fui turista en tierras que nadie conoció Luchar en vano es un arte que a mí no se me olvidó ¿Para qué tanta tortura si cada día es peor? Para explicar mi historia me faltan versos por aclarar Y me queda en la memoria y aunque a ti te dé igual Y hoy cabemos lumbar Que vengas a buscar Tiré una piedra al río pero no se la llevó Guardé una carta en mi closet pero nunca se cerró Que me un libro que con sangre solo se escribió Todo al pie de la letra pero nada resultó Y para explicar mi historia me faltan versos por aclarar Y me queda en la memoria y aunque a ti te dé igual Y hoy cabemos tumbar No me vengas a buscar Que si fuera por venganza no dudaría en matar Yo ya he visto en la balanza y para un lado está de más No me culpo de nada ahora voy a inculpar La respuesta es una sola Pero camino siempre hay más Y para explicar mi historia me faltan versos por aclarar Y me queda en la memoria y aunque a ti te dé igual Y hoy cabemos tumbar Y hoy cabemos tumbar No me vengas a buscar No me vengas a buscar